Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar Ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixth Estamos con el Pablotas ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo van tus hijos? Muy bien, fenomenal, ya comen solos ¿Ah sí? ¿Salen solos a la calle? Joder, si no tienen pernas ninguno y eso Ya, eso Ah, se me van arrastrando, vale, vale Venga, vamos a ver si podemos hacer algo Tenemos aquí a la Amaru, a la reworkada Amaru Que esto ya es otra cosa, la verdad Esto ya es como jugar tranquilamente a otro juego, vaya Vale, pues nada, alambritos con las melusis Un breakable security, tal cual amigo Un breakable security No, en el medio, la de piano y no sé qué ¿Tú quién eres? La hiena La hiena, vale También te digo que aquí tampoco voy a utilizarla mucho, eh A la Amaru A ver Vale Vale, tenemos uno al fondo en pasillo pillando pixel, ¿vale? Cuarto Yo traigo más, no muero Hola, lo tengo aquí abajo metido, what the fuck ¿Cómo no lo he visto pasar por la puerta? A ver Mátenlo, perro, mátenlo A ver Nah El juego 60 Buena Nice No sé qué ¿Tienes el juego 60 o qué? Eh, sí, creo que he visto alguien con el juego 60 Bantendo 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 es la marca copia china de Nintendo Vale, pues iba ahí con la Amaru, pero... No sé ¿Es qué? Bantendo, eso creo que ha dicho Bantendo, no, no sé, no sé Lo he apreciado Hala, pues vamos a quitar a Amaru Pues nada, Bantendo Me ha quitado a mi cosa, tío Hola Hola, ¿qué tal, amigo? Vale, ¿qué cogemos? El de Alain de nosotros Sí, el nuestro también es Este no es nuestro Vamos a ir con un personaje Ah, me han quitado todos, tío Vaya mierda Pues nada No tengo vídeo Ah, que tengo vídeo Iba a decir, mira, tenía vídeo Con Cali Amaru Y con Ace Pues me voy a quitar a todos Dime que Dime que te da Ace Me lo dice Ah, sí, sí Me iba a coger a Amaru Me la quitan Voy a coger a Cali Me la quitan Digo, ya no sé qué coger No pasa, en el mismo sitio A menos mal Vale, vale Yo me tengo que para mi gusto Ese es de los peorcitos, eh Esa posición Ya Porque está demasiado expuesta Y tal ¿Dónde están? ¿Arriba? Sí Pero está de arriba, cabrón Yo pienso que las guindas Están separadas un poco, tío Hombre, separadices Si hay Vamos a ver Hay mapas más pequeños que esto Que les aparecen de aquí Está muy separada, tío Sí, sí, sí Pero es muy separada, tío No entiendo por qué La toma es una separada No mirenle a botones Vale Ok, ok Ok El de Ferrari ¿Qué ha dicho? No sé Clear ¿O qué sí? Madre mía Como han puesto el bandendo Estamos a por el bandendo ¿Dónde era esto? Leeson Vale, leeson No de vida Dicen por aquí Vale, han cerrado esta Aquí no hay nada Vale, ¿crees que la metamos por baño? ¿O bien no estoy? Yo voy a dronear Siempre, ¿sabes? ¿Qué coño es aquí en mi drone? Hacemos dos aquí Tres ace, ¿verdad? Sí Vale, para allá Tío, me han desaparecido tronco O sea, se ha vuelto como 10 metros Cuenta que voy, ¿eh? Hasta luego, amigo Estamos enterados A 30 de vida Sí, pero esa está cerrada esta ventana, ¿no? No, esa ventana está abierta Ah, está abierta Sí Están trabajando detrás de la esa, ¿sabes? ¿Dónde vas, coño? ¿Estás aquí ya conmigo o no? Sí, la... ¿Ah? ¿Un enmaster? Just lag, back Ah, sí, va Sí, va Y otro en baño, creo, ¿eh? Es su master Baño, ¿sabes? ¿Voy conmigo? ¿Qué jump, ok? No, planting Eso me... Eso me... ¿Lo tiene? Ha hecho la cabecina Vale, es el de ahí, ¿verdad? Sí, vi baño Se va a ir por baño 100% Niña, no, tío, el otro No, creo que se vaya... Sí, se va, sí ¿Te vas a salvar el AWP del control o qué? Tío, what the fuck No, en plan, ¿qué cojones, tío? Dame la vejita, papá Dame la vejita Sí, no entiende, pero... De rubber banding No sé, dice el nuestro No, el nuestro Que estaba ahí pillado No sé qué le pasaba Vale, pues... Hostia, es Melusi La han quitado La han quitado, mantendo Una quita la alarma, tú Para tocar así un poco los... Pues cualquiera Vale, habitación principal... Pues un dog la tiene, me parece, ¿no? No ¿La alarma? Pero un rook sí, ¿no? Sí, un rook sí Oric, recluta, creo que también la tiene Ay, ¿me da tiempo ponerlo? No lo sé, tío What the fuck Quería ponerle los putos colores Guau, pues aquí le he puesto una mierda ¿A quién que te cagas? Mira ¿No hay armas en un lado? Eh... Vale Las alarmas estas son ridículas, tío Eso es un... Pip, 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 pip Ya, a ver, si pones dos Las dos van a sonar, ¿eh? En plan que no es que ese... No, no Van a ir pip, 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 pip Vale La vas escondiendo para ahí en todos lados, ¿sabes? Sí, sí Esto habría que abrirlo Yo voy a poner una aquí Yo voy a poner una aquí Sí, es una tocadura de cojones esto Sí, sí Incluso sí Sí, llega de cabeza Sí, sí Pip, 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 pip Vale, pues... Esto sería para abrirlo, pero... Venga, vamos a cerrarlo Bueno, en verdad eso sería para abrirlo Vamos a quedar así Eso igual Venga, vamos a cerrar esto por aquí Venga, 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 chavales Lo he dicho Hasta luego Iba a haber hecho vídeo con Amaru Pero la primera no ha podido... No se puede hacer nada Ha sido la primera planta No se puede hacer nada de nada No se puede hacer nada de nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada de nada No me le pongo la trampa, tío No se puede hacer nada de niños Están rapeando, ¿vale? ¿Están rapeando? Ah, no tengo nada ¿Van a entrar? Están aquí ya, ¿vale? ¿Van a entrar? ¿Van a entrar? Hay otro más, ¿eh? ¿Cómo funciona eso? La alarma de mi cabrón La tiene Muerta, muerta ¡Muerta, muerta! ¡Hastoria! ¡Ahí va! ¿Dereza, no? ¡Fu! 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 ¡Mira! ¡Plato! ¡Qué buena! ¡Está todo roto! Me hubiera gustado cambiar en la esquina Este arma, tío Pero bueno Es que queda horroroso Y encima no va a tiempo Poner la esto en negra Queda rara, la verdad En fin ¡Un placer! ¡Un bolas a AC! ¡Y nada! Pues... ¡Pues GG partida! ¡Ap него la verdad ¿Por qué? ¡Pues favored por saber más! ¡Rara! ¡Muy bien! ¡zneChat disruptivas! ¡Gracias!